Bueno, aquí reapareciendo. Casi no se me ven las cejas, se ve pelona. Bueno, hoy no fui a trabajar. Hoy no hice programa. Me desperté con el ojo así. Hinchadísimo, rojísimo. Pero miren. Está un poco chiquito todavía, pero... Ya está. Mañana vuelvo a cantar. Y mañana a las ocho y media voy a tener en el estudio Alberto Bengolea, candidato a la presidencia por el PPC, el Partido Popular Cristiano. Así que si quieres escucharlo, quieres ver la entrevista, bueno, conéctate a UCI en todas sus plataformas digitales. De hecho, seguro viene Bengolea un tanto feliz, emocionado, porque ha recuperado a dos de sus candidatos al Congreso, de los 34 que se bajaron. Al menos dos. Bueno, dice que va a seguir guerreando para recuperar a todos, pero vamos a ver qué pasa. Mañana, ocho y media con Alberto Bengolea.